En abril del año 2013 se registró un atentado incendiario a un camión en las cercanías del nuevo aeropuerto de la Araucanía. En la ocasión fueron formalizados, segundo Nekulman, Jorge y Miguel Painevilu. Un año después, y luego de haber sido dejados en libertad, Jorge asegura que el testigo protegido que lo involucró en los hechos mintió y solicita que se haga justicia frente a las declaraciones vertidas contra él. Lo único que sé es que esa persona, el testigo protegido, me involucró en la quema del camión. Ahora quiero que haya justicia porque a esa persona lo tenemos demandado. El 25 de julio fuimos a la fiscalía a prueba de que esa persona mintió. Estuve preso 12 días, injustamente. Quiero que se aclaren las cosas porque yo doy la cara y no ando mintiendo. Frente al clima de acciones violentas que afecta la zona, el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura llamó al Estado a hacerse responsable de la deuda que tiene con la región. Está clarísimo que aquí estamos frente a un clima que ha aumentado, que hay una recurrencia de acciones que afectan naturalmente a esta zona y yo creo que el país tiene deudas, ahí el Estado de Chile en particular, porque no puede ser que haya una región del país que tenga otro estándar de seguridad y de vida fruto de una situación que el Estado no ha sido capaz de resolver ya por tantos años. El Estado de Chile que ha sido incapaz de asumir sus deberes y así como en el resto del país es capaz de asegurar paz y tranquilidad a la gente, en la Araucanía ha fracasado rotundamente. En cuanto a la seguridad, afirmó que la justicia es incipiente y que no se ha manejado de la forma adecuada. El Estado de Derecho es muy incipiente. No me queda duda que acá se ha permitido, se ha ido más allá, ¿no es cierto? Yo creo que las policías han fallado, han fallado muchos actores, que en definitiva han inhibido a que se haga justicia adecuadamente. Ahora que tenemos que someternos a los dictámenes internacionales, no soy jurista, pero la impresión que tengo es que no puede haber doble estándar en esto. Para una bomba en el metro de Santiago, se aplica. Para una bomba o un incendio que es la Araucanía, parece que fueran ciudadanos de segunda. Señalando además que la violencia afecta significativamente la productividad agrícola, generando un retroceso en el desarrollo de este rubro. La inseguridad, la incerteza jurídica, la incerteza material, física, la incerteza jurídica, ahuyenta la inversión, incluso la propia gente del sector. Responsabilidades no asumidas por parte del Estado en torno a la violencia en la región. Situaciones que afectan la seguridad y que buscan respuesta no solo desde las comunidades, sino también desde el mundo privado por compromisos no cumplidos por parte del gobierno y que afectarían el desarrollo productivo de la Araucanía.